El video de los éxitos este 2009 presenta el nuevo material discográfico de los Renegados de Pizana. Disfruta de los carnavales 2009, música y éxitos que alegran tu corazón. Renegados de Pizana, temas como cenizas, compadres, comadres, quince carnaval y muchos más. Encuentra ese material discográfico en todas las isqueras del país. Carnaval espera, serpente y las pulir, carnaval espera.